Es un lazo de amor, es un encuentro Del hombre de la calle con sus sueños Esta canción es diferente Tiene pasión y tiene fuego Escribe como el agua y como el viento Esta canción viene del pueblo Esta canción viene del pueblo Esta canción se lava al pueblo Esta canción viene del pueblo Esta canción se lava al pueblo ¡Gracias!